Se encienden las alarmas en las autoridades municipales de Olanchito debido al incremento de hechos criminales que se están presentando en el municipio y piden a la Policía Nacional que brinde respuestas y una investigación correspondiente para que estos hechos no queden en la impunidad. No ha sido tan pacífico, pues, porque desde hace varios años, según el Observatorio de la Violencia, el municipio de Olanchito también ha estado en segundo lugar dentro del departamento como uno de los municipios más violentos por los que está ocurriendo. Sin embargo, creemos nosotros que a raíz de hace varios años que empezamos con el observatorio, que empezaron las maras a introducirse en los colegios, en las escuelas, que decía el Ministerio de Seguridad que iban a ser intervenidos estos colegios donde proliferaban a estas maras. Yo les decía que no era necesario tanto donde están ya estas maras, sino que había que proteger donde no habían entrado todavía. Sin embargo, pues, el gobierno tiene sus políticas de seguridad que no le han sido nada efectivas porque cada día están ocurriendo más muertes nada más que las ocultan cuando dan datos, pues. Entonces, ¿qué sucede? En nuestro municipio se habla tanto de que van a venir militares, que van a venir escuadrones, que van a construir una posta, no va a desaparecer aquí la delincuencia. ¿Y por qué? Porque tanto los militares como los policías saben quiénes son los delincuentes aquí. Y es más, me atrevo a decir que con tantas depuraciones que han hecho en la policía, parece, tengo la impresión más bien, que más bien depuraron los buenos y los pícaros están dentro de la policía y dentro del ejército. Entonces, eso es lo que sucede. Hay una falsa percepción en ese sentido. Y por otro lado, puede ser, puede ser que estén para justificar una posta que va a construir ahí desde 23 millones, estén ocurriendo estas muertes para justificar y que necesitan esta construcción lo más rápido posible. Entonces, hay un montón de cosas que están a la deriva y que nosotros, como lanchitos, tenemos que poner las bárbaras en remojo. Ya no puede seguir esto más de un muerto diario casi, aquí en nuestro municipio. Y eso es alarmante, porque mire dónde se reunieron. ¿Quiénes se reunieron aquí? El gobernador, el jefe de la policía, el presidente de la Cámara de Comercio, el padre de la Iglesia Católica y un pastor. ¿Y las Fuerzas Vivas dónde están? Bueno, pasa que aquí estamos temerosos ya. Estamos temerosos desde el mismo momento, cuando no confiamos ni en la misma policía. Nadie confía en la policía, incluso se van a poner a hacer operativos ahí, pero solo más bien a dañar a los muchachos que vienen de trabajar de la finca del Tandre, que vienen de cobrar su sueldo. Allá andan en todo el vallabajo cobrando más bien en las cantinas para que puedan seguir vendiendo. ¿Como autoridades municipales ya ustedes se han reunido con el jefe de la policía para exigirle alguna respuesta? Si es que el problema es que quien convocó a esa reunión fue el gobernador y ahí estuvo la vicealcalde. Pero nosotros, como regidores, nos han llamado y sabiendo que somos parte de un observatorio de la violencia, como estamos interesados en que esto se solucione. Pero vamos a tener que hacerlo, vamos a tener que convocar al jefe de la policía. Pero es que yo, como repito, tengo mis temores. Se lo digo así, tengo mis temores. Nadie cree en la policía. Son ellos los que andan haciendo también, en algún caso, desórdenes de esa naturaleza, agarrando los buenos y los pícaros andan en las calles. Para Canal 23, con imágenes de José Fuentes, Rolando Díaz Hernández.